¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? 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 ¿Cómo queda su relación con la directiva? Bien, yo debo reconocer que esto lo he hecho público en numerosas oportunidades que hemos tenido la mejor relación. Yo de las tres rectoras, de la doctora Indira, de Tania D'Amelio y de Gladys Gutiérrez no he recibido sino atenciones y buen trato. Cuando hemos tenido que coincidir, hemos coincidido. Cuando hemos tenido que diverger, hemos divergido. Yo soy de una vieja escuela política y además de una vieja escuela de caballeros. Yo, uno entiende que las posiciones políticas son una cosa y el trato personal es otra. Yo debo reconocer, repito, en honor a la verdad, y esto tiene un costo en un país tan polarizado y como consecuencia de la polarización, estupidizado, porque la polarización no conduce sino a la hipoteca de pensamiento y a la estupidización, yo debo reconocer que nuestra relación personal ha sido extraordinaria y así quiero dejar pleno testimonio en el momento de yo retirarme del CNE. Repito, en los puntos de que no hemos estado de acuerdo, no hemos estado de acuerdo, hemos respetado las disidencias, hemos respetado los puntos discrepantes que podamos haber tenido, pero nuestra relación personal ha sido extraordinaria. ¿Qué mensaje le enviaría a la población venezolana luego de su renuncia, quienes tal vez pudieran tomar esta decisión como un deseo de no participar en las elecciones parlamentarias? ¿Qué mensaje le enviaría a la población venezolana? Mira, el mensaje de que los venezolanos tenemos en el voto el único instrumento, no solamente el mejor, sino el único instrumento para cambiar las cosas en Venezuela y que cualquier otro camino, ya los hemos recorrido todos, los que llaman a la atención ahora, llaman a la atención después de haber recorrido el camino de la aventura, el camino del intento de golpe militar, el camino de los contratos con mercenarios extranjeros, el camino de todos esas aventuras que algunas han rayado en la ridiculez y en el espectáculo. Entonces, lo que nos queda a los venezolanos, a los venezolanos que queremos un cambio en Venezuela, es activar, a luchar, repito, y luchar no significa, y participar no significa, aceptar pasivamente determinadas condiciones o determinadas conductas de otros actores políticos. Es en la lucha, es en el reclamo, es en la denuncia, es en el activismo, es en la movilización, que nosotros podemos lograr mejores condiciones electorales. Pero además, yo siempre lo recalco, porque es una verdad del tamaño de un templo, que en el 2015 nosotros obtuvimos, en iguales o peores condiciones electorales, un triunfo clamoroso. ¿Por qué lo obtuvimos? Porque fuimos unidos en una sola plataforma, con una sola tarjeta, con un solo movimiento, con una sola organización, con una sola defensa del voto, y eso nos condujo a una victoria en la cual obtuvimos las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Están dadas las condiciones para una nueva victoria democrática, pero hay que olvidarse de los atajos, hay que olvidarse de la violencia, hay que olvidarse de todas esas cosas que han llevado a la oposición por unos caminos absolutamente indeseables y que pueden ahora, si nosotros recoger, nosotros tenemos para escoger dos caminos, o el del 2005, que fue la abstención de la cual luego nos arrepentimos y lloramos lágrimas de sangre sobre el error que habíamos cometido, o la del 2015, que fue la unidad total y el llamado a la participación que nos condujo a la victoria. De manera que ahí están esos dos caminos. El que les gusta es del 2005, para la esterilidad, para la extinción, para no hacer nada y que Venezuela siga en la situación de calamidad que hoy vive, tiene el 2005. Lo que queremos es el 2015, lo queremos precisamente para reconstruir a Venezuela. Estas elecciones deben conducir a una reconstrucción, no solamente institucional. La gente habla mucho de la reinstitucionalización de Venezuela, y eso por supuesto es un tema deseable, improporable y posible, pero sobre todo la reconstrucción del tejido democrático venezolano que tiene que llevarnos a un país de tolerancia, de respeto, de aceptación de la diversidad, de la convivencia, porque esa es la esencia de la democracia. Que puedan haber todas las expresiones del pensamiento y que podamos convivir y podamos respetarnos unos a otros dentro de un entorno que garantice que todos los actores políticos tendrán un espacio. Gracias. 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 Gracias.